Un violento atraco quedó registrado en cámaras de seguridad donde se ve el momento exacto en el que seis delincuentes con puñales golpean y agreden durante seis eternos minutos a un joven en la localidad de Usme. Los ladrones lo apuñalaron en repetidas oportunidades en la espalda solo por robarle el celular. La víctima por fortuna sobrevivió y de acuerdo con la policía ya tienen identificados tres de los seis delincuentes que por poco acaban con la vida de este joven. El coronel Eder se achó que de la policía. Los sujetos llegan a intimidar a esta persona, a hurtarle sus elementos, su celular. Esto ocasiona unas lesiones en su integridad, en su cuerpo, en su humanidad. En el video se logra ver que el joven luego del violento ataque queda reducido en el suelo para luego levantarse con el fin de huir del lugar. Finalmente este hombre está siendo atendido en un centro médico por la gravedad de las heridas donde milagrosamente logró sobrevivir.